Pues bueno, aquí podemos ver algunas de las personas con las que hemos llegado con nuestros programas, pero hablemos de los programas como tal. Jorge, tú estás encargado de este sector, de hacerlo empujante. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que estamos haciendo, qué se ha hecho en estos 442 días y cómo vamos hacia el futuro? Claro que sí, señora ministra. En este último año hemos desarrollado varias iniciativas para impulsar el sector TIC. No obstante, permítame puntualizar en tres de ellas. La primera, la subasta de espectro de 700, 1.900 y 2.500. Podríamos decir en resumen que es el proyecto más importante que ha tenido el país en esta materia. Tiene unos retos muy grandes, muy retadores, que consideramos va a llegar a cubrir una cantidad considerable de poblaciones que hoy, lamentablemente, no cuentan con el servicio móvil. Pero no sólo eso, también va a poder actualizar las redes que existen. Es decir, allí donde sólo tenemos 2G o 3G, vamos a poder acceder a 4G, a unas buenas velocidades, a un buen internet, conectando bien a la gente. Más a más tardar, al 2021, asignar las frecuencias de 3.500 para 5G. Y para cerrar, pero no menos más importante, tenemos abierto el proceso de asignación de emisoras comunitarias. Esto es algo histórico. Hace 10 años no se hacía un proceso de esta naturaleza. Aquí las comunidades van a poder expresarse, van a poder presentar su propuesta y poder tener en su municipio su emisora comercial. Nicolás, quisiera preguntarte a ti. Nosotros tenemos un programa muy importante que es el programa de Última Milla. Esto afecta tanto lo rural como lo urbano. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los programas y qué podemos ya ver en algunos casos y esperar en otros? Claro, ministra. Aquí un poco hilando con lo que estaba diciendo Jorge, no podemos olvidar que nosotros nos enfrentamos a un reto muy grande y es que cuando llegamos teníamos a 20 millones de colombianos sin acceso a banda ancho. En ese sentido, si bien es cierto todos estos programas y proyectos a los que hace referencia Jorge son importantes, pues no nos podemos quedar solo con eso. Por eso el ministerio también ha adelantado proyectos para llevar la conectividad a zonas urbanas y a zonas rurales parte de estos proyectos, que son los rurales, tienen que ver con proyectos en los que se busca el acceso universal sostenible. Ese criterio de sostenibilidad es supremamente importante porque va a garantizar que después de cierto tiempo no se desconecten las zonas, sino que se siga prestando el servicio en región. Ya hemos visto, Jorge, los esfuerzos de conectividad, Nicolás, lo que es la última milla, llegar al rural, llegar al urbano, pero seguimos buscando otras formas de conectar, otras maneras, otros mecanismos. Y Alejandra, aquí te quisiera preguntar, hay una herramienta que tiene el ministerio como política pública que son las obligaciones de hacer. ¿Nos puedes contar un poco cómo son, qué son y por qué son tan importantes? Claro que sí, ministra. Las obligaciones de hacer son un mecanismo de pago parcial de los operadores que permiten el despliegue de infraestructura para brindar cobertura de servicios de telecomunicaciones a la población. Para poder llegar, para que los operadores puedan llegar con sus antenas, con sus torres, necesitamos que los municipios levanten esas barreras normativas que tienen. De la mano con las entidades territoriales, el ministerio ha desarrollado una estrategia para levantar esas barreras normativas que le permitan a estos operadores llegar con más facilidad y que toda la población tenga una mayor cobertura y una mejor conectividad. Gloria, ya hemos visto cómo es que estamos llegando con esta conectividad al país, pero aquí hay muchos actores que están involucrados. Claramente, ¿cómo hacemos para asegurarnos que cada uno de los actores estén cumpliendo con la función que tienen que cumplir para poder llegar a los colombianos? Sí, ministra. Efectivamente, a partir del correcto ejercicio de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control sobre esos operadores vigilados, es que nosotros garantizamos que ellos aseguramos que presten un servicio público de telecomunicaciones y postal y ahora también de televisión bajo unas condiciones óptimas de calidad. Pero, ministra, hay un tema muy importante que también está bajo nuestra responsabilidad y que yo quiero invitarte a que le contemos a todos los colombianos y a los que nos ven a esta hora. Y es el tema de la televisión. El presidente Duque nos menciona con mucha frecuencia la importancia de la televisión y radiodifusión pública, nos invita a fortalecer y precisamente eso es lo que hemos estado haciendo como sector. Lo hemos estado haciendo jurídicamente, legalmente, en la ley de modernización del sector de las TIC. Nos pudimos incluir unas disposiciones, reitero el agradecimiento al Congreso, para asegurarnos que los canales regionales de televisión tuvieran unos montos mínimos de financiación que además sean predecibles y que van a tener un crecimiento con el IPC, que es muy importante porque permite planear y permite realmente poder direccionar los recursos hacia la creación de contenidos, que es lo que realmente queremos que estén haciendo. Bueno, pues, viceministro, ministra, hoy Mintic rinde cuentas, pero la opinión de los colombianos también es muy importante para que la labor se haga cada vez mejor. Por eso, a partir de este momento, ustedes preguntan y Mintic responde. Los saludamos desde Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Y como nos gusta tener un recorrido y estar con los ciudadanos, estoy con... Luis Felipe Lindarte. Luis Felipe, ¿cuál es esa pregunta para la ministra Silvia Costaín? Ministra, ¿qué planes tiene para mejorar el acceso y la comunicación a los programas que ofrece el ministerio? Muchas gracias por su pregunta, Luis. Ustedes pueden continuar en el estudio. Pues muchísimas gracias, Luis Felipe, por esa pregunta tan importante, porque todo esto que estamos contando queremos que toda la población lo conozca. Así, cada vez que hacemos un programa, cada vez que abremos una convocatoria, cada vez que tenemos una propuesta de política pública que estamos invitando a la población a comentar y ayudarlos a construir, lo estamos poniendo en todas nuestras redes. Así que los invito a todos a que nos sigan muy activamente en todas las redes del ministerio, a las redes de los funcionarios, por favor, síganos, porque ahí tenemos mucha información. Claramente siempre está la página del ministerio, donde también ahí estamos siempre promoviendo todos los programas. Y no únicamente eso, sino contando qué estamos haciendo, a dónde estamos llegando y compartiendo estas historias de vida que hemos visto en el día de hoy.